Y ya se encuentra con nosotros, primero persona, con Verónica Rocha. Es un tema que nos parece muy bueno porque la verdad el sistema penitenciario lo que menos tiene es reintegrar a la gente, a la sociedad, ¿no? Es más castigo y parece que es una escuela del alto crimen. Por lo menos todos los derechos. Borrón y cuenta nueva. ¿De qué estamos hablando, Verónica Rocha? Bienvenida. Gracias, Marce. David, David, Marce, buenas tardes. Fíjate que es un tema, como bien lo has dicho, que era como un contrasentido en donde se suponía o se supone que el sistema penitenciario está estructurado y diseñado para que las personas encuentren en este lugar elementos y eso más estructura para que puedan reorganizar su vida y enderezarla y salir y reinsertarse. Incluso en el 2008 se hace una reforma constitucional para cambiar el concepto de readaptación por reinserción. Justamente por este principio de que no son inadaptados sociales, sino más bien son personas que cometen actos y a la luz de la justicia son buenos o son malos y hay que pagar por ellos, ¿no? Entonces, en el 2008 sucede este cambio a la perspectiva de derechos humanos y ahora lo que se busca es que justamente cuando salgan de cumplir su condena o mejor aún cuando salen antes por buen comportamiento, como lo conocemos, es que realmente se pueden insertar en la sociedad. Y entonces este martes el Senado de la República aprueba esta iniciativa en donde ningún empleador de México podrá solicitar la carta de no antecedentes penales para que te puedan contratar. Pero además... Ni en dependencias de gobierno. Esa es una buena pregunta porque hay ciertas limitantes, entre ellas los servidores públicos, los consulados y las embajadas. Por ejemplo, si ellas tienen la posibilidad de pedir tu historial, ¿no? Por algún tema de investigación, iguales las autoridades judiciales. En esos casos solamente es en donde pueden todavía solicitar tu carta de no antecedentes penales. ¿Cuál es la naturaleza de eliminar este requerimiento que de pronto era sumamente engorroso para una... Es que no se ha hecho algo por vida, ¿no? No, sí, claro. No, bueno, el tema es que te la piden aunque no hayas delinquido. Sí, también. O sea, no es porque te vean a este personaje. No, pero el tema es lesivo para los derechos humanos. Exactamente. Exactamente. Y lo están, o más bien lo encuadraron en el artículo primero de la Constitución, que tiene una reforma importante el 10 de junio del 2011 en donde se eleva, ¿no?, este artículo con este matiz de derechos humanos en donde no puedes limitar a nadie en un derecho tan elementar como es la educación, la salud y en este caso el trabajo. Entonces, bajo este matiz es que pretende que justamente las personas, independientemente de lo que hayan hecho o ya hayan pagado, puedan tener un trabajo digno y ahora sí puedan enderezar su vida porque era una de las historias que tú escuchabas de las personas y mujeres que decían, es que estoy afuera, es que sé trabajar, es que cometí un error, pero nadie me emplea porque estuve en la cárcel. Entonces, este estigma que tienen de por vida es lo que impide que puedan tener otro estilo de vida y otra oportunidad de vida para su familia y para sus hijos. Este es el matiz que se pretende, aunque ya las feministas están un poco preocupadas por este censo o listado de deudores alimenticios, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener matices y algunas limitantes como las que acabamos de comentar, pero ciertamente yo creo que para efectos, por ejemplo, de ocuparlos como servidores públicos definitivamente pues tendría que caber. Ahora, el tema, por ejemplo, de los violadores. Justamente eso fue lo que comentaron. Es que habrá que revisar el tipo de delito, ¿no? El tipo de delito, sí, claro, cuando son delitos patrimoniales o homicidio. ¿Cómo le haces con un homicida? Justamente. Eso es lo que están sacando a la luz con esta preocupación de, bueno, sí, pero qué tal, que es una persona que necesitaría mucho más acompañamiento en su vida, digo, para que realmente pueda tomar mejores decisiones. Por ejemplo, pensándolo de alguna manera y que también las personas, como ustedes decían, que no caigan en estos delitos, pues sí tengan la oportunidad de poderse reinsertar en el trabajo. Es que todo el mundo tiene derecho a tener una primera oportunidad, pero también a comenzar de cero. O sea, es que ese es el tema. Pero yo sí insistiría con el asunto de que hay de delitos a delitos. Totalmente. O sea, no todo es tan fácil. Claro. Este acompañamiento, ¿quién lo llevaría? De hecho, la iniciativa está aprobada en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados para su análisis y yo creo que va a tener por ahí algunos ajustes para que luego se publique en el Diario Oficial de la Federación. Pero me parece un avance importante, ¿no? Sobre todo por personas y mujeres que, pues, estuvieron en la cárcel porque se robaron un chambú, un desodorante por siete, ocho años, y dices tú, no puede ser posible. Es más, hace poco sabíamos y conocimos la historia de una mamá que se robó los litros de leche en polvo, ¿no? Y dices tú, ¿cómo puede ser? Y la exhibieron. Entonces, mucha gente estaba muy... Muchas personas inocentes con el antiguo sistema. Por ejemplo. Exactamente. Entonces, no somos jueces, pero a la luz de delitos a delitos, dices tú, como que no se mide con la misma vara y entonces sí tendríamos que hacer un análisis profundo y serio de quiénes sí tendrían que estar considerados. Mira, me parece que está muy interesante que quieran evitar esto de la carta de no antecedentes penales, pero no tendríamos que estar más bien hablando del sistema de reinserción social. Es decir, no estamos modificando la parte que tiene el problema, porque finalmente quién te garantiza que una persona que sí haya cometido un delito grave, pues ya pueda convivir en la sociedad. Que tenga la voluntad de... De convivir en paz. Totalmente. Totalmente. Creo que todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Sí, yo creo que estamos en la, como que en la orillita del faldón, ¿no? Exacto. Solamente viéndolo. Bueno, a mí me parece importante sobre todo porque todavía hay una queja insistente y permanente de parte de las personas en situación de vulnerabilidad en donde dicen, no me ocupan. Personas con discapacidad, adultos mayores, en este caso, personas incluso que portan tatuajes. Entonces, este elemento no debe ser impedimento para que tú me empreses, porque entonces se aplica el criterio de discriminación. Entonces, esta parte sí es muy importante y la que mencionas es una gran tarea del Poder Judicial para que se mire a sí mismo en este abanico y en este amplio paraguas de derechos humanos porque también está pendiente el tema, por ejemplo, de mujeres que se embarazan, que dan a luz allá adentro, que crían a sus hijos allá adentro. Entonces, es un gran tema al que tenemos que entrarle, pero entrarle en serio y, bueno, por el lado de los legisladores. Entonces, sí hay mucha chamatura a hacer. Ahora, tú que has estado en la militancia de diversas organizaciones en la lucha por la inclusión, es muy complicado hacer este trabajo como para reinsertar, ya no a las personas con capacidades distintas, sino con problemas de delitos. Totalmente, porque lo que impera dentro de los empresarios es el estigma. Exacto. Todavía hay mucho estigma en el tema, por ejemplo, de salud mental, de trastornos mentales, de autismo, por ejemplo, sobre todo en las condiciones donde lo cognitivo está muy comprometido. Este, no todos le entran y las evaluadoras, que también es otro debate de por qué me evalúas y por qué al otro que no tiene escapacidad si lo evalúas mentalmente, pero el punto medular es que las evaluadoras también caen en este juego del estigma, ¿no? Este, muy capacitista, ¿no? Muy funcional de puedes o no puedes. Y eso también es muy indiscriminatorio porque sobrepasan o pasan por alto el perfil laboral que realmente deberíamos de atender. O sea, eso sí, por ejemplo, tengo o no tengo el perfil. Bueno, pues a lo mejor no me ocupas porque no cumplo el perfil profesional, ¿no? Pero a lo mejor tu impresión es que si me falta una mano o me falta un pie, entonces a lo mejor ahí está el estigma para no poderme ocupar. Entonces esa parte es la que nos falta todavía muchísimo de parte de los empresarios, pero también de las evaluadoras. Ya, es un tema difícil. ¿Dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos ubicar la información que nos estás presentando hoy? Seguramente vas a escribir sobre el tema, ¿verdad? Sí. Este, en Proyecto Optimo San Roberto, ahí estoy con todos los materiales que estuvimos presentando. Y adicionalmente estás escribiendo también para el periódico, ¿no? Y este, sí, también. Ahí también te vamos a leer. Nos vamos a estar escuchando con Vero Rocha que tiene esta visión desde los derechos humanos de precisamente primero persona, ¿no? Antes que otra cosa. Ese es el matiz de cualquier condición y de cualquier situación, incluso periodística. Es un gran reto. Y también una gran enseñanza porque no estamos muy preparados en los medios. No. Hay que hacer esa reflexión. Sí, la otra vez le eché un pollito con Ángel con respecto a los derechos de las audiencias, porque también es todo un tema. Ah, claro. Con respecto a lo que publicamos y no publicamos, que es lo más conveniente. Los sesgos y los matices, ¿no? Exactamente. Porque luego también por ahí, este, resulta que en lugar de informar, pues hacemos apología, por ejemplo, del delito, ¿no? O en el caso, por ejemplo, del suicidio, es muy común que pareciera que en las notas estamos replicando el método para que los muchachos empiecen a agarrar ideas para las autolesiones y todo eso. Entonces, es un tema complicado, pero tenemos que empezar a conocer por qué se puede hacer de otra manera con este matiz de derechos humanos. A ver si en algún momento hablamos, digo, respetando el derecho de tu libertad de expresión del ombudsman, de los lectores, que en algún momento fue una figura interesante en el periódico, pero también en otros medios de comunicación. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque justamente en esta intervención que tuve en ese momento, yo comentaba, pues, que no es nada nuevo porque está subestimada esta figura del derecho de las audiencias dentro del defensor de audiencias. Entonces, yo creo que valdría mucho la pena rescatarlo dentro de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que está ahí vivo, pero que nos da miedo entrarle porque pensamos que es autocensura y que a todos nos van a decir que no y que no nos van a dejar opinar y que no nos van a dejar publicar y al contrario, es este filtro positivo y de derechos humanos para que a todos nos vaya bien, porque es salud mental y nos conviene a todos. Muy bien, salud editorial. Muchas gracias a Verónica Rocha, que ya lo sabe, va a estar con nosotros opinando de estos temas, primero persona. Gracias, Verónica. Gracias, Marce. Gracias, David. Gracias, Vero. seguimos... seguimos...